¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí sí! de los demás por lo que el staff nos consulta si voy a trabajar por primera vez y la super estrella tiene un guapo rostro que haría si te pide una respuesta yo sin duda se la daría nuestro precioso nanjin continúa lado a lado y entonces les informan que dos personas dijeron que no hobbie dice que uno de los miembros que dijo no es y yun yun lo respalda diciendo pero sokjin consulta de inmediato a hobbie por qué estás pensando así de mí entonces nos revelan que los que habían dicho que no fueron la 95 line los chicos reciben una tarjeta para saber si pertenecen al equipo de jimin o de tae y nuestro precioso nanjin por poco chocan de lo cerca que se encuentran pero más adelante podemos ver que es inevitable para ellos chocar un poco debido a la total ausencia de espacio personal entre los dos ni jimin ni tae saben quién está en su equipo y mientras cada uno acomoda sus cartas podemos seguir disfrutando de nuestro precioso nanjin lado a lado que ya terminaste 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 taehyung chie te vayas te vayas ah no nanjoon al ver las cartas de ambos comenta con voz gruesa esto es divertido entonces vemos como sokjin acerca su rostro al rostro de nanjoon para echar un vistazo provocándonos un pequeño infarto el staff le dice que vayan donde sea su equipo aunque está permitido mentir entonces sokjin va con jimin mientras nanjoon entre suspiros se dirige a tae ¿segjin ayuda arduamente a jimin mientras nanjoon hace lo mismo con tete? ¿segjin ayuda arduamente a jimin mientras nanjoon hace lo mismo con tete? provocando que sokjin se indigne en guapo luego el staff les dice que pueden ir nuevamente con su equipo o con el contrario y sokjin se dirige a tae y nanjoon lo sigue y mientras sokjin habla tenemos a nanjoon acercando su cabeza para entenderle mejor por supuesto sokjin le aconseja a tae no mover sus cartas pero aunque está hablando con tae no puede evitar echarle una mirada a nanjoon seojin regresa con jimin y le hace cambiar varias de sus cartas pero nanjoon lo nota y también hace que tae cambie las suyas por lo que estaba más que claro que el nanjoon se encontraba en equipos contrarios los cambios continúan cada vez más rápido por lo que todos se empiezan a desesperar y entre risas y gritos tenemos a nanjoon corriendo para colocarse junto a sokjin es momento de revelar las cartas y jikei dice tenemos que estar aquí sin hacer ningún gesto y yoong le agrega con cara de póker pero de inmediato nuestro nanjoon comienza a reír y sokjin le dice a nanjoon no puedo quedarme aquí con una cara de póker dahare entonces el equipo de jimin resulta ganador y sokjin que pertenece a este equipo nos regala un hermoso y tierno bailecito Desbordándonos el corazón Y el comentario destacado del video anterior nos dice Sokin prueba la pizza Mmm, deliciosa Procede a darle la pizza a Nanjun Eso es amor Ya saben, si no comparten su pizza, ahí no es Muchas gracias por tu comentario Si les gustó, dejen una manito arriba Y suscríbanse para más contenido Nanjing